La inteligencia artificial de los teléfonos de Xiaomi está dando un salto bastante grande y ahora vamos a ver que su nueva IA o inteligencia artificial tiene nuevas funciones y están súper mejoradas así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio hoy vamos a ver que la inteligencia artificial de Xiaomi ha subido un escalón más alto, ahora está a un nivel más arriba y voy a mostrarles de qué manera es que ha subido de nivel y es que ahora la edición de fotografía está bastante buena voy a ingresar por aquí a mi galería y van a ver una foto por aquí de Fer Zavala y ahora vamos a poner a prueba la inteligencia artificial y es que cuando nosotros vamos a la opción de editar por lo general para eliminar las personas o para retocar la fotografía tenemos una inteligencia artificial ya por ejemplo aquí en crear y en borrar ponemos personas y nos selecciona las personas y las podemos quitar y está bastante bien, hace un muy buen trabajo sin embargo esto ha ido a un nivel siguiente, a un nivel superior y es que voy a ingresar aquí la opción de editar y primero les voy a mostrar la opción de borrar personas y es que cuando vamos a create o a crear y lo vamos a borrar ahora lo podemos borrar de una manera más pro y es que aquí nos aparece una nueva opción que dice pro como ustedes lo pueden ver y qué es lo que nos permite hacer la opción pro pues vamos a ingresar a la opción pro y nos permite eliminar también personas en este caso lo voy a poner aquí donde dice personas eliminar personas y me selecciona las personas y yo lo voy a dar en seleccionar todas y esas son todas las personas que aparecen seleccionadas para borrar sin embargo yo no quiero ser borrado así que me desmarco y finalmente no lo voy a hacer tap en las pitas sino en la opción donde dice start inicia y aquí si va a demorar un poquito más de lo normal y es que con la anterior función de borrar lo hacía completamente offline sin necesidad de internet sin embargo ahora si hace como una versión de internet debes de tener internet para que pueda funcionar esta nueva opción del teléfono y como puedes ver agrega bastante bien agrega incluso detalle que no se permitía ver porque había personas entonces está súper genial súper genial y puedes como te digo seleccionar las personas de frente sin ningún problema y esta es la nueva opción que te permite ahora utilizar la función pro y seleccionar varias personas al mismo tiempo pero recuerda que esto es con la opción de internet ahí puedes ver las personas sin personas con personas sin personas y agrega detalle bastante fiel a la realidad muy bien vamos a otra opción pro que he añadido ahora y esta opción si me ha dejado bastante sorprendido y es que en la opción de basic o basic o básico ingresamos por aquí y vas a ver esta nueva función que estoy seguro que te va a encantar voy aquí donde dice crop y vamos a añadirle más detalle a esta imagen y escuchaste bien le vamos a añadir más detalle por ejemplo aquí ya me aparece una nueva opción que dice expansión o extensión por inteligencia artificial o en inglés AI expansion lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción y ahí ustedes van a ver que ya me aparece un marco donde se puede añadir más detalle incluso yo lo puedo modificar o puedo ver opciones customizables por ejemplo esta o uno por uno para Instagram me va a añadir más detalle alrededor o que me añada más detalle por aquí quizás en 9.16 para un story o un estado y vamos a hacer la prueba con este y le voy a hacer tap en start ahí ustedes pueden ver que por la parte superior e inferior no tengo nada de detalle la fotografía no me añade desde la cintura hacia abajo pero vamos a hacerle tap en start y vamos a ver que es lo que pasa esta vez si demora un poco más pero nada de que y ustedes pueden ver que ya se añadió me ha añadido en la parte superior e incluso ha puesto fin a esta catedral y lo ha añadido más detalle que realmente no había y ustedes pueden ver esta es la fotografía y así es como ha quedado voy a hacer una última prueba quizás con quizás con esta de uno por uno para añadir solamente a los costados y le voy a hacer tap en start y va a demorar tanto como la velocidad de tu internet sea por lo general es bastante rápido ahí ustedes pueden ver ha añadido más detalle ha añadido personas entonces si tú muestras una fotografía así no pueden distinguirlo si es con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial sin embargo debo de contarte algo si tú quieres tenerlas porque en este video también te voy a enseñar a cómo tenerlas para eso por favor quédate hasta el final lo primero que tienes que hacer es descargar el editor de galería en la versión china así que lo vamos a hacer tap en descargar en el primer link está el editor de galería lo descargamos y ya descargó este archivo voy a ir aquí a descargas y le voy a hacer tap en instalar lo primero que va a salir es actualizar porque es una actualización a una aplicación que ya viene en nuestro teléfono listo le damos tap en listo y ahora vamos a descargar una segunda aplicación que es la galería en sí ya hemos descargado el editor de galería y ahora vamos a descargar la galería muy bien le damos tap en descargar de todos modos ya descargó le damos tap en actualizar directamente desde aquí en el caso chicos que a ustedes les aparezca que no es compatible lo único que tienen que hacer es ir a sus aplicaciones desinstalar la versión de galería que tienen e instalar esta nueva lo mismo con la aplicación del editor de galería si les sale la opción que no es compatible desinstalan la que tienen e instalan esta nueva de por aquí listo le voy a dar tap en listo y eso sería todo ahora vamos a ir nuevamente a la galería y ya nos debe aparecer esta opción vamos a ir nos va a aparecer ahora en inglés pero tranquilos les dije que tienen que ver el video hasta el final le doy tap en editar y nos va a aparecer cuando nosotros le hacemos tap en editar nos va a aparecer esta opción de los tres puntitos que por lo general no aparece en otros dispositivos y aquí nosotros vamos a ir a donde dice manaje plugins o plugin o manage e ingresamos aquí en el caso mío como ustedes pueden ver ya está descargado me aparece 836 porque ya he descargado todas las opciones en el caso de ustedes les va a aparecer como la opción de download o descargar y hacen tap allí y se va a descargar automáticamente todo el paquete va a demorar de acuerdo a la velocidad de internet que ustedes tengan y listo luego de eso ya van a tener todas estas opciones de la opción por ejemplo por aquí de la opción pro para que ustedes puedan utilizar estas nuevas funciones algo que tengo que decirles es mostrarles con que teléfono estoy en este caso yo estoy poniendo la prueba con el xiaomi 14 ultra también está funcionando en teléfonos de poco como el poco f6 pro el poco f6 pro también creo que está funcionando está funcionando con el xiaomi 14 14 pro está funcionando con el xiaomi 13 13 pro de momento no está funcionando con mi teléfono xiaomi 13 pro pero cualquier actualización les voy a estar diciendo no he probado en más dispositivos siento que no va a funcionar tampoco en teléfonos de la gama media o gama baja pero de todas maneras ahí tienes los links para que hagas la prueba y me dejes aquí abajo en los comentarios si es que te funcionó y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en uno próximo quizás estoy viendo actualizaciones para que esta inteligencia artificial también funcione en tu dispositivo así que conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau chau